Imagino que como el mío ha sido triste tu pasado Imagino que en tu camino con mil piedras tropezado Imagino que ante mi Dios y al ser supremo habrás jurado Que el corazón que en ti para ti te ha emocionado Nunca jamás tú lo verás enamorado Y en purecidad vas de creer en la palabra de un buen hombre Pues todo el mundo te ha causado sin sabores Y no hay manera de que entiendan que te jamás te han puesto riendas Y aunque por buen...